Y la Fundación Casa de Amor y Paz Emanuel solicita al sector empresarial y económico de la ciudad de Bucaramanga para que brinden ofertas de empleo a las personas que se encuentran ya rehabilitadas y desean continuar con responsabilidad laboral como parte de su terapia ocupacional. La Fundación Casa de Amor y Paz Emanuel, o también llamada Funcape, es una entidad que se encarga de brindar cuidado y acompañamiento a personas que se encuentran en estado de adicción a sustancias psicoactivas. Nosotros trabajamos tres pilares fundamentales. El principal es volver a la persona competente. Entonces utilizamos las competencias básicas, que es interpretar, argumentar y proponer. Esta fundación brinda a sus usuarios un modelo de atención comunitario que procura dar un apoyo en componentes como la formación en actividades creativas, artísticas, literarias y ocupacionales. Para ellos contamos con alianzas estratégicas, como son los diferentes talleres de panadería, pisutería, curso de carpintería, tallados, mantenimiento y reparación de computadores. Todo esto con el fin de que ellos se puedan vincular a un futuro, a una vida laboral. La institución solicita al sector económico y empresarial de la ciudad que se vinculen con ellos. Lo que queremos es que el sector empresarial se vincule con nosotros a trabajar de una manera así como mancomunada, porque el chico sale de acá con muchas ganas de trabajar y de hacer otras cosas afuera, de socializarse. Además de esto, la fundación presta servicios de ejercicios físicos que buscan mejorar la salud física y mental, con estrategias educativas y terapéuticas para el control de situaciones o hechos asociados al consumo de drogas.